Un grupo de estudiantes de medicina lleva a cabo un inusual experimento en donde deben morir en orden de documentar lo que pasa después de la muerte. Lo que no tuvieron en cuenta fueron los terribles efectos secundarios. Mi nombre es John y hoy te comparto mi resumen de enganchados a la muerte. Película de terror que no asusta pero al menos se entretiene. Quédate un momento y te la cuento. Pero antes y como siempre, no te olvides de suscribirte. Corny, una ambiciosa estudiante de medicina, ha convencido a sus compañeros Sofía y Jamie de ayudarla con un peligroso experimento, aunque al principio no les dijo exactamente de qué se trataba. Las instrucciones eran simples, causarle la muerte al detener su corazón, esperar un minuto y revivirla de nuevo. La primera parte, la de detenerle el corazón, fue sencilla. Lo difícil sería traerla de nuevo a la vida. En completo pánico, sus inexpertos compañeros de experimentos debieron llamar a Rey un estudiante como ellos pero con un poco más de experiencia. Rey pudo revivirla satisfactoriamente y momentos después, el grupo pudo examinar la actividad en el cerebro de Corny mientras estuvo muerta. Al día siguiente, Corny estaba más brillante que nunca, al responder acertadamente a todas las preguntas que le hacía el inigualable Jack Bauer. Aunque eso no fue lo que más sorprende. La noche anterior corrió 20 kilómetros y horrió 6 hogazas de pan. Y si alguna vez han hecho pan, ya saben a lo que me refiero. Más tarde incluso demostró su habilidad en el piano. Uno a uno, todos quisieron recrear la experiencia de su compañera y uno a uno literalmente murió por unos minutos para luego volver a la vida. En su experiencia en el más allá, Jamie paseaba en moto con una mujer con la que parecía feliz. Marlo recreó una experiencia con un paciente que había muerto por un error que ella había cometido y Sofía volvió al pasado al momento en el que compartía unas fotos privadas de una compañera de clases. Lamentablemente los efectos de morir y revivir no serían todos positivos. Corny que vivía atormentada por la muerte de su hermana en un accidente de tráfico que ella causó, empezó a tener visiones muy reales en donde su fallecida hermana la atormentaba incansablemente lo que la condujo a su muerte. El grupo de jóvenes asustados por el último mensaje de su fallecida amiga en donde mencionaba el nombre de su hermana rápidamente descifró que las visiones no tenían que ver con fantasmas, sino con remordimientos, pues Jamie estaba siendo atormentado por su ex que no había muerto. Así que decidieron disculparse con las personas a quienes le habían causado daño. Sofía fue a disculparse con su ex compañera de clases y Jamie con su ex novia que ahora tenía un hijo que se parecía mucho a él. Marlo por otro lado la tenía mucho más difícil pues su víctima había muerto. Desesperada por las visiones que cada vez estaban más cerca de matarla, decide suicidarse en el laboratorio. Sus amigos llegan rápidamente a auxiliarla y mientras estaba en el más allá se topó con Corny que le decía que debía perdonarse ella misma, cosa que me imagino que hizo porque las visiones dejaron de molestarla. Y así termina mi resumen de enganchados a la muerte, película de terror que falla terriblemente en su intento de asustar pero que al menos tiene buenos efectos especiales. Si te ha gustado ya sabes no te olvides de regalarme un like, nos vemos en el próximo video, bye.